El Museo de Historia Natural, en cuanto a las aves y mamíferos, cuenta con varios especímenes en frasco, diversos tejidos en muestras microscópicas, diferentes esqueletos, además de sistemas nerviosos a escala y fósiles. Las aves, animales llamados de sangre caliente, mantienen su temperatura interna constante gracias a la capa de grasa que tienen bajo la piel. El plumón que cubre su cuerpo almacena calor. Todas las aves poseen plumas que les facilitan el vuelo, que cambian por lo menos una vez al año, pero existen algunas que han perdido la facultad de volar, como el kiwi o el casuario, entre otras. La evidencia contemporánea refleja que las aves evolucionaron a partir de los celurosaurios, una agrupación de dinosaurios terópodos. Dentro de estos, las aves son miembros de Maniraptora, subgrupo de celurosarios que incluye al Velociraptor y Trodon, entre otros. Estos 10.000 especies viven de aves, de las cuales la mayoría puede volar. Las más comunes son las aves terrestres, acuáticas, limícolas, rapaces diurnas y nocturnas. Su esqueleto es más ligero y robusto que el de otros vertebrados. Los huesos largos y redondos son huecos llenos de médula. Esto disminuye el peso sin reducir su solidez. Las aves, por sus modos de vida tan diversos, presentan importantes adaptaciones estructurales del pico y las patas. Algunas especies son migratorias, pues viajan grandes distancias para buscar alimento y procrearse. Otras son sedentarias. Casi todas las aves son útiles para el hombre, puesto que equilibran la población de insectos que dañan a los cultivos. En cuanto a la colección de mamíferos, podemos mencionar que los antecesores paleontológicos de los mamíferos fueron los reptiles terápsidos. Durante el Triásico es cuando se realiza la separación con los reptiles y aparecen los mamíferos, por evidenciar o poseer una articulación mandibular dentario escamoso. Los mamíferos deben su espectacular triunfo biológico a su gran adaptabilidad, para aumentar su inteligencia, capacidad sensorial, promover la endotermia, la eficacia reproductiva, a la simplificación esquelética, también a la habilidad de procurarse y procesar su alimento gracias a la especialización de la dentadura y del sistema digestivo. Dos características esenciales en estos vertebrados es la presencia de glándulas mamarias que secretan leche para alimento de las crías y una cubierta de pelo que se le denomina pelaje, el cual sirve como aislamiento térmico. El Museo de Historia Natural de la UAS cumple este 2021 140 años de brindar un importante servicio a la sociedad. ¡Felicidades! Gracias. 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 Gracias.